Bien equipado, con mi cuerno atarciado en un lado Comandante de los Kilos, soy el Rocky conocido por baleado Bien equipado, con mi cuerno atarciado en un lado Comandante de los Kilos, soy el Rocky conocido por baleado Yo soy el Comandante Rocky, otros me conocen por baleado De los Kilos Comandante, los señores me encargaron Ya tuve chingos de eventos, yo ya ni conozco el miedo Para que se pongan verga, saqueando en Nuevo Laredo A un galbergazo, mi traca chiquilín con casco Este güey le vale verga pa' los pelotazos Les tiro balas, yo nunca me agacho Hasta me quedo viendo verga cuando pasan los guachos CDN, nor, este es mi cartel Y a mi me respalda todo el tiempo que he durado con él Voy en la lobo del infierno y a las 6 vienen conmigo Mi 35 firme patrullándole en los Kilos La firma, pura racita violenta Corta pa' los chapulines ni Prieto Beretta Me buscan en el barrio pero agarro brecha Los dejo como pendejos dando puras vueltas Me voy fumando un toque y así me concentro Los virus tan bien oscuros no se ve pa' adentro Un 50 asomado por aquí y por atrás Por si se pega el gobierno ya estuvo que van a mamar Bien equipado, con mi cuerno aterciado en un lado Comandante de los Kilos, soy el Rocky conocido por Baleado Bien equipado, con mi cuerno aterciado en un lado Comandante de los Kilos, soy el Rocky conocido por Baleado Aquí ando y subando, traigo mi fusil, quítese la verga, lo vamos a abrir Somos una tropa alterada, tapada la cara y andamos sin miedo a morir Regamos gabachas y pin, mi traca si monchiquilín Te mato, te dejo en pedazos y sale un pinche chapulín Somos los 300, los lobos, todoterreno El comandante Rocky de la tropa es el bueno En caravana si me topo algún desmadre, copia la 301 Viene el comandante grande El gordo bélico y el pigo y mis sicarios listos para el topón con los guangos o marranos Se parapetan, los tengo bien escueleados, estos putos no culean, rafagán a lo bastardo Soy el Baleado, soy el Rocky, el comandante El de los Kilos, los 300 al zacate Damos pendientes pa'l apoyo, yo me arrimo a quien puedo tenerle miedo A que hay bala pa'l enemigo Pónganse al tiro, mejor no le mueva el fuego Pa' divertirme a veces voy y los toreo Les cago el palo pa' que miren quien la siembra Les paso zumbando y el pinche culo les siembra Bien equipado Con mi cuerno aterciado en un lado Comandante de los Kilos Soy el Rocky conocido por Baleado Bien equipado Con mi cuerno aterciado en un lado Comandante de los Kilos Soy el Rocky conocido por Baleado Y ahí quedó raza El comando exclusivo les presenta Pa'l comandante Baleado El Rocky Los 300 al del caso Y un saludo de parte de él Pa' su compadre Comandante Blanco Pa' su compadre El comandante Tamba La 200 Con todo respeto Pa' los mandos Pa'l comandante Huerco El de la W Pa' la tanga El comandante Piojo Firma Pa' los 8-5 Pa' las oficinas Pa' todas las racitas Que andan zumbi zumbi Y un saludo bien especial Para su adoración Scarlett Para su amorzote Sabes bien Para todos los soldados caídos El Huerco Kilos Pa'l Chucho Pa'l Gallo Que en paz descansen Es el Rocky 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 Gracias por ver el video.